¿La amistad entre Kylie Jenner y Rosalía es general o es mera estrategia de marketing? Aparecen juntas en los eventos más glamorosos. Y no podrás creer lo que Rosalía dijo de Kylie cuando le aseguraron que solo era una cara bonita. Los seguidores de Kylie Jenner tenían muchas ganas de que ella y Rosalía se volvieran amigas, después de que la influencer subiera un video bailando al ritmo de Outer Culture. Por eso en 2019 los fans de ambas perdieron la cabeza cuando Rosalía y Kylie subieron una foto juntas tomando mimosas y luciendo fabulosas. Al ser dos de las mujeres más exitosas del momento, realmente no es extraño que se conozcan. Pero la realidad es que Rosalía y Kylie se conocieron por una amiga en común. Kylie y yo nos conocimos porque yo conocía a su hermana, a Kendall. Y entonces empezamos a janguear en LA y ya sí, y ya. Su amistad se dio de forma natural y no tuvo que pasar mucho tiempo para que se dieran cuenta de que coincidían en muchas cosas y que formaban una gran mancuerna. Es más, mil meses tuvieron que pasar para que empezaran a bromear con que se iban a casar. Las Kardashians son famosas por organizar fiestas enormes y extravagantes llenas de famosos. Pero el lazo entre Kylie y Rosalía se volvió tan fuerte que la cantante empezó a ser invitada a las reuniones más íntimas de Kylie, como su fiesta navideña, a la que solo asisten sus sedes más queridos, y en donde los vestidos de diseñador se quedan guardados para mejor convivir en pants y comer juntos. Esta tierna amistad no hizo más que crecer y crecer en los años siguientes, sobre todo con sus apariciones en varios eventos de moda, donde siempre se sientan juntas, y lucen outfits tan impecables que hasta parecen coordinados. Lo que más ha conmovido al internet son las palabras que Rosalía le dedica a Kylie, porque ella no duda ni por un segundo a la hora de defenderla de quienes piensan que es muy superficial, y también asegura que ha aprendido mucho de ella, al ser una mujer muy decidida y llena de confianza. No, ella es bien inteligente. No, eso lo sabemos. Ella es una mujer, y no, tiene mucho sentido el humor, es muy inteligente, ella tiene su sensibilidad, ella es especial. Con una relación tan cercana, los fans de estas amigas se espantaron cuando en 2021 Kylie dejó de seguir a un montón de personas en su cuenta de Instagram, y una de ellas fue Rosalía. La gente se preguntó qué habrá pasado para que dejara de seguir a su gran amiga, y pronto corrió el rumor de que tal vez Kylie no estaba del todo contenta con la relación entre Rosalía y su ex, Travis Scott. Esto porque Rosalía iba a lanzar una canción en colaboración con el rapero. Eso resultó no ser más que un chisme cualquiera, y por supuesto que estas cómplices continuaron siendo inseparables. Hasta desataron un desafío de TikTok, y ellas ni se habían dado cuenta. Se trata del audio de ellas gritando de emoción. Si traes audífonos, estás advertido. Tras descubrir que se volvieron virales por accidente, Rosalía y Kylie decidieron recrear su gran momento. ¿Qué piensas de la relación de Kylie Jenner y Rosalía? ¿Tienes una amistad como la de ellas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!